Muy buenas a todos, Terrarians y bienvenidos a la nueva serie del canal Dirán, ¿otra serie? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Qué te pasa realmente en tu coco? Bueno chicos, si se darán cuenta, no tenemos tantas series realmente Tenemos que terminar los ítems, y bueno, ítems son... ¿Ustedes creen que va a terminar pronto? Falta muchísimo para terminar ítems Porque faltan armaduras, pociones, tricks y bueno, falta un montón de cosas, ok? Aparte de próximas actualizaciones, que bueno, no, estoy seguro de cuánto saldrán Pero bueno, todo a su tiempo, claro Y bueno, ¿qué otra serie tenemos? Tenemos Terraworld En este caso, dos, pero como tenemos problemas, vamos a esperar un poquitín, ok? Un poquitín, un poquitín, nada más Veremos qué pasa, ok? De momento no he hablado con mi compañero Pero bueno, vamos a ver cómo solucionamos los problemas que tenemos últimamente, ok? Y Terraworld 0.5, pero esa es una serie mucho más aparte Muy lenta y muy simple realmente Y es todo lo que tenemos, de verdad ¿Quieren serie con mods? Bueno, pero cuando terminemos este mapa, ok? Este mapa sigue en construcción Y de momento quiero jugar Quiero jugar Terraria Quiero reempezar una serie Quiero reempezar un mapa porque tengo ganas Porque así soy delicioso, quiero jugar un mapa Y bueno, ¿qué haremos? Vamos a hacer Terraria 100% ¿Qué es esto de Terraria 100%? Como lo dije hace mucho o hace poco, no me acuerdo sinceramente Tengo ganas de una serie donde usemos una clase única Y específicamente esa clase Si por ejemplo escogemos rango En cuanto empecemos el mapa Tiramos nuestra espada corta de cobre Y tenemos prohibido tocar, bueno Usar cualquier arma melee, mago o invocador O sea, 100% esa clase Nada más Ni permitido usar armadura de esa clase No, 100% la clase que nos toque Y bueno, pensaba hacer una pregunta Para los suscriptores ¿Qué clase quieren que escoja? Y va a ser un problema Porque bueno, somos más de 500 Sí Aplausos Y bueno, muchos van a decir una clase Muchos van a decir otra clase Y entonces se la vamos a preguntar a alguien Chan, chan A un ser superior Chan, 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 chan ¿A quién se la vamos a preguntar? Vamos a preguntárselo a Moon Lord Vamos a matar a Moon Lord, ok Tenemos aquí dos Celestial Sigil Vamos a matarlo en modo normal Y la serie también va a ser en modo normal, ok Mira las nubes que rápido van Y dependiendo de lo que nos suelte Vamos a hacer con esa clase, ok Vamos a invocarlo A hacer una tontería Vamos a usar baladito rofito Para matarlo más rápido Y bueno, dependiendo de que nos suelte Claro, si nos suelta un arma melee La clase de 100% será melee Si nos suelta un arma a rango Pues es obvio Y si nos suelta un invocador Les pido por favor que me digan Algún arma que pueda utilizar Porque de principio vamos a ir mal Claro, si empezamos con invocador Voy a poner un invocador de otro mapa Porque no voy a empezar sin nada Hasta que me toque un Un deadline staff Fuah Terminemos la serie Y bueno, la serie como máximo Va a tener 10 capítulos, ok Como máximo Los videos van a ser cortitos Simplemente mataremos voces Y yo granjearé todo fuera de cámara No se preocupen Que no me encargaré todo el detalle, ok Si no, vamos a preguntarle Señor Moon Lord Que clase vamos a usar Me tengo que dejar de aquí Porque como tenemos esta plataforma Ahora pues Ya no puedo estar aquí abajo Realmente Bueno, abajo en el centro Y bueno, vamos a esperar A que venga Por esto tengo otro Pocket Mirror Tengo dos Wow Tengo 12 SDMG Y nada más tengo dos Pocket Mirror Bueno, no como moverme La verdad Aquí 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 Matamos esto Matamos esta mano Bueno, ahí Me voy a matar Vamos No me mates compañero No me vas a matar ¿Sabes por qué? Porque no voy a ir No quiero que me mates realmente Ostras, si me voy a matar Uy, me mates No me mates Ostras, que vergüenza La verdad Vamos a hacer un corte Y volvemos Que triste, ¿verdad? Que vergüenza Que vergüenza Es una vergüenza Es el mal guía ¿Por qué me mató? Pues por andarle confiado Simplemente O sea, se me corta el mapa Se me está jodiendo este mapa La verdad Así que espero de darlo pronto Como hay tantas cosas Y está todo el mapa revelado Como pueden ver Pues El mapa está un poquito Un poquito débil De sus capacidades físicas Y bueno Ahora sí vamos a matarlo Pero con más hazaña ¿Ok? Porque no sé por qué me mató La verdad Vamos todo perfectamente bien Y bueno Disculpenme Que muerte tan más tonta ¿No? Que vergüenza Sinceramente Que vergüenza Y bueno Este video como ven Ya estamos Teniendo tiempo aquí Pero bueno Todo bien Todo correcto Ah, es cierto Tengo posiciones de poder mágico En lugar de De regeneración Bueno Bueno Lo siento Ven aquí ¿Dónde estás? Primero vamos a quitarle Vida hacia arriba Ok Ahora vamos a matar Lo voy a ver 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 Lo siento mucho Pero bueno Tú tienes la culpa Tienes la culpa Tienes la culpa Ostras Esta plataforma Vaya el día Que se me ocurra Se hará ¿No? ¿Cómo eres? Temito Temito Nadie me preguntó Por qué me llamaba Temo Me pregunta cómo me llamaba Pero no por qué me llamaba Temo Y bueno Aquí viene la decisión Tan 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 Muy bien chicos Un last Priest ¿Qué significa esto? Que nuestro mundo Será un mundo De magos Pasemos Al mundo Ya generado Por cierto Pum Espero que la serie Les guste Y bienvenidos A Terraria 100% Muy bien chicos Acabamos de aparecer En el mundo Y como se los dije Me voy a poner Un arma mágica Porque si no la encuentro Puedo mostrar jodidos Ok Me puse la primera El one of sparking Y bueno Así empezamos Como siempre Vamos a empezar El mundo Como toda la vida Buscando cosas Poniéndonos cosas Y diciendo Que si 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 Fuera de cámara Ok Obviamente Si tengo que hacer algo Que sea Extremadamente importante Lo enseñaré Y bueno Se inventó una serie Ok Continuaremos La rutina normal Ya para mañana Las armas mágicas De items Que ya saben Quien ganó Ok No se Nunca Nunca le pongo Tanta expectativa A eso Porque es obvio Cuando alguien gana Y bueno Mi personaje Se llama El guía Gandalf No se como se escribe Gandalf Así que le puse Gandalf Y Gandalf Como sea Y el mundo Es el mundo Mágico 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 Bueno Le llamamos Bastante mal Para empezar El hard mode Con armas mágicas Va a ser una varita Pero bueno Y las armaduras Mágicas Entonces mi primera armadura Las armaduras del principio Son normales Ok Pero mi primera armadura La que más me conviene Es la armadura De la selva Tengo que recordar Armadura que se hace Con Hagari Esporas Y esas cosas Entonces Nuestro lugar de residencia O nuestro primer lugar A buscar Es la selva Pero claro Vamos a equiparnos Lo mejor posible Por lo menos Una varita mejor Y tener todo el mana Porque si no Vamos a ir Bastante mal No sé por qué hago esto No sé por qué hago esto A ver Veamos Aquí hay un árbol Gigante Veamos que es tan grande Como para que sea No Perfecto Excelente Era justo lo que ocupaba Gracias mundo Pescaré fuera de cámara Conseguiré Cosas Obviamente Si me ocupo Algo en específico Como Yo qué sé Algo Pues lo haré fuera de cámara Bueno hay que matar a este compañero Ostras No Muere Quémate Estúpido Bueno Fas parking Aunque aquí tenemos una cueva Pero bueno Vamos a intentar avanzar Primero Wow Maná Gracias mundo Me amas Mundo mágico Vamos El desierto Que íbamos para el lado Correcto Ya tenemos un bicho No lo alcanzo Muere Estúpido mana Me quedo así Maná muy rápido Dos de veinte Voy a quedar quieto Lo que regenere Perfecto Y bueno ¿Cómo cruzo esto? Voy a usarlo haciendo parkour Epic parkour Si me caigo Estoy más muerto que muerto Ok Trimba Y pumba Que una Ok No me puedo hacer Armas melee No puedo usar Trinkets melee No puedo Hacerme Armadura Ostras Ni trinkets Ni armas Ni armaduras Melee Nada Ni rango Ni nada Simplemente Magia Y te muere Pero si La magia es muy buena Hasta el momento Que tienes buenas cosas Obviamente Entrando en hard mode Es cuando las armas mágicas Son top powerful De primeras Es una puta mierda Pero vamos Se los digo Yeah A ver Esta la bosa morada Salta No me alcanza Ostras Vaya salto épico Que si o no Maldita asquerosa No te quemas a mozco amigo No Regenera wey Uy va Uy A ver Regenera un puntito de banana No me preocupo Si no Ostras No Vamos a matar Vamos a matar Te lo tengo que matar Por pura Ay mago Si Me conformo Que la gente ha matado A ver Uy Me voy Aquí no regenera maná Si no me quedo quieto No me va a regenerar jamás Así que No Y aquí no puedo cruzar Y me van a matar Las zapaposas Estas A ver Uy Y ya se No tengo Mi traje característico Del guía Pero bueno En este caso Y solamente en este caso Nos pondremos Las armaduras mágicas Visibles Para que me vean Por eso Es por esa razón Que no me puse Lo que vendría siendo El traje del guía Aunque saben que soy yo Para que preguntamos Soy Gandalf Gandalf El guía Gandalf Y tampoco es una guía Bueno Me han dicho Que querían que hiciese Esta serie en experto Y que enseñase Cómo sobrevivir Ok Muy mala demostración De primeras En experto Con puro mago Pero bueno En sí Jugar en experto Y jugar normal Es exactamente lo mismo Lo he dicho 40 millones de veces Nada más Que en experto Es más difícil El tema De los enemigos Porque todos Te quitan el doble Y tú vas normal Entonces Lo que yo haga Ok Porque yo soy el experto En este caso Ja 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 Lo haces tú En experto Y ya está Ni ningún problema Vamos bien Claro Con más cuidado Obviamente Porque bueno El doble De todo Y bla 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 ¿Verdad? Sí, sí Correcto Correcto A ver amigo Voy a ponerte la casa Pero quiero madera De este De la De la De la Madera de la Boreal Ok Sí que voy a hacer El housing primero Y traer pared Te quitas Shit Je Te llama shit No es shit Shit Te puedes apartar Amigo Del metador Al parecer No Ahí vamos a hacer A ver Una mesa de trabajo Pumba Pumba Hacemos una mesa Pumba ¿Por qué hago la mesa? Si esta La mesa de trabajo Vale como esto Porque quiero subirme aquí Ja ja El ingeniero Demo Es el practicus Masticus ¿Dónde vas? No te vayas Eres mi amiguito ¿Y qué casa planeo hacer? Planeo hacerme una torre de mago Ok Pero como piedra Para ese entonces Entonces De momento Vamos a construir Una casa normal Claro Típica y usual Ay gracias por conseguirme Gel amigo Muchas gracias Bueno aquí te pondré La típica Vela Pero de momento Usé esto Para poder cruzar O así por un poquito De madera boreal Para poner pared Ok Muere 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 Go Go Power Ranger En este caso Soy Gandalf No Qué mal Tengo muy mal ¿Cómo se llama? Muy mal rango de momento Ostras ¿Por qué? El mundo me traiciona Ay Crimson Lo puse en random ¿Por qué solo Crimson? Wow Ah si ataco por debajo del agua Yo pensé que no Ok Me quedé sin maná ¿Saben lo que significa? Verdad Que voy a morir No Si me lo salto Vámonos Vámonos Gandalf Gandalf Va a salir otro por ese lado Y me voy a caer A mi madre No De momento no Bueno Vamos a poner madre El Crimson de fondo Ostras No se vea tan profundo No Cueva Me va a morir La araña Me relleva la vida No un floating de esos Ya Vale Nice No No Bueno Intenté chicos Corre 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 Eh Puedo usar esto como arma melee Pero es trampa Bueno no es trampa realmente Porque no es un arma Que haga daño por su cuenta Es su problema Corre 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 Como si no hubiese un tomorrow Ves el destino Hacia en frente de ti Corre Corre Gandalf Corre Corre No te detengas Tan 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 Ocupo los hongos estos por cierto Tan 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 Lurón Por invocar muchos de salud Aunque no me sirve de nada Porque no tenemos Armas Mágicas Que se dan con material corrupto La verdad Simplemente varitas Y vamos a empezar a picar Rápido 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 No tengo Recalpotion Así que mi mejor forma de volver Es que me mate O encontrarme una Recalpotion Yo que se Yo que se Cuestiones Que curioso Porque los árboles son tan secos Porque tienen Cozo verde arriba No lo se No lo se No me lo cuestiono 60 Si pongo unos 100 Que consiga Vamos perfectamente Que pasa Slime No puedes Tengo el poder del giro Esta serie va a ser muy bruta Al principio Ok Muy jodidamente bruta Porque vamos a atardear un montón Y bueno Si para el siguiente capítulo Ya estamos en hard mode Porque me he viciado demasiado Ok Esto no va a ser como Espérame Espérame Uy Dame semana A mí No va a ser como Terraward 1 Porque Vamos a tirar aquí 40 años Buscando Sabes Libros Cosas por el estilo Así que no No Si lo ven Vamos a construir La casa Y terminamos Chicos Deberíamos ir a minar También un poquitín Para que vean Pero bueno En sí En sí Vamos bien Lo que me interesa A mí es movilidad Para poder ir a la noche A buscar estrellas Porque son mi arma Secretar Estrellas Mágicas Estrellas Mágicas Como hay slimes ¿Verdad? Será porque estamos En el bioma corrupto De hecho Como no puedo volver a casa Voy a seguir adelante Antes de que sacan Los ojos demoníacos Y me maten Claro Y a ver si encontramos La mazmorra Si me encuentro El rayo de agua Vamos Buah 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 Así que corre Corre Gandalf Corre Los magos No deberían correr Deberían de volar Voy a tener unas alas O una escoba mágica Pero bueno No tengo Somos pobres No da para tanto El presupuesto Y por cierto Una pregunta Que nadie me hizo Si tengo partner No, no tengo partner Somos pobres Y así nos quedaremos Pobres Por un buen rato Bueno Más corrupción Lo que significa Probable muerte Dentro de Tres Dos Uno Me pasaron por abajo No te tengas Temo Sigue tus sueños No puedes saltar dos veces De seguida Me voy Ja 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 Corre 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 Que se quedaría Como tonto Más de Antorchas Y me dejan Esta vez Ok Si pude A ver Yo sé profunda Gracias Ok Una Esta Con Caca Literalmente Miramos Continuamos Otro cofre Con Un radar Amenazador Perfecto Estoy más que muerto Estoy más que muerto Bueno Lo intentamos El camino Estaba Casi libre Pero bueno Me 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 Intersectaron Me hicieron Focus Master Y bueno Terminaremos la casa del J Y terminaríamos Nuestro primer episodio Chicos y chicas Como ever Veamos Tenemos un radar En amenazador Lo cual nos da Un poquito más de daño Que esto aumenta Nada Porque como no tiene daño Pues bueno Perfecto Yo creo que esto Me alcanza Como si ¿Qué pasa? Chet Hay el nombre Que le pusieron Chet Y es que termina Con H Chet Cerrado Que no es Chet Es chet Oscuro ¿No? Compañero Pau Y por qué Porque estaba Empezando a jugar Un mapa Y dije Mejor grabo Y así compartimos Todas nuestra Satisfacción De morir Siendo magos En este caso Claro Lo jodido Hubiera sido Que nos hubiera tocado Invocador No me imagino Jugando Nunca lo he hecho En endgame Si Pero matar a un lord Con invocadores Esto es bastante Interesante Ya cuenta como Housing esto Pregunta Perfecto Y Vamos a poner otra torcha Aquí Poner una torcha Aquí Y nada más chicos Vamos a terminar El video Aquí Espero que les haya gustado Nuestro primer capítulo Pronto Volveremos Con más Y bueno Va a haber muchos cambios Claramente Y nada No mataré voces Y si me sale A propósito El boss Y tengo que matar Fuera de cámara Pues se lo enseño Pero de primeras No Y nada Muchas gracias por ver el video Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la siguiente Adiós Adiós